¿Pero qué pasa, amigos? Aquí estamos otra vez en Counter Strike Global Ofensivos ¿Cómo ofensivos estamos, eh? Global 2 ofensivos Esta va a ser complicada Los dos ¿En salto? Sí, los dos ¿Han saltado ya? Sí Vale, me ha quitado nueve Se marchan, se marchan para atrás Espera que igual pueden subir ahora, eh Ahora pueden subir a larga Me quedo sin munición, tú ¡Gallina! ¿Cinco balas? Una bala Uh, le he dado ¡No tiene balas! ¡Uy! ¡Ya quedó sin munición! ¡No! ¡33 en 1! Nice ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Vale Voy, voy, voy El... Que ha caído ya Me cago en la puta con AK ya, tío Encima el control de recoil nefasto, chaval Madre mía ¿Por qué estás corriendo? ¡Bien! ¿Buena? El otro larga, creo Madre mía Que guarro el tío este No tiene balas No tiene balas Madre mía Te dejo larga ahora Vete larga Tiro yo aquí Mierda la he liado Muy bien Me acaban de joder la grabación Amigos Detrás Nada que ha entrado mi madre Y como estoy con la cam Bueno es el polis en el moti En el moti Arriba Me ha saltado Voy Buena A ver si puedo coger aca No Y me he quedado sin arma Tío A Upp o lo otro Tienen aquí Joder Joder Vale lo otro está aquí Bueno ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Ah Ah ¡Suscríbete! ¿De aquí? A once de vida me hallo, ¿eh? A espera que te sobe Sí Se ha movido Tengo miedo ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Madre mía, voy a estar así todo el vídeo, ¿eh? Lo voy a poner de nombre así ¿Por qué estás corriendo? Vete a corta ¿Por qué estás corriendo? Corta, corta, corta Ah, mierda, coño Bueno Te viene, te va GG ¿Ves? Por eso Es que intuía ya Que venía Jajaja Tira a los dos a corta ¿Voy a corta yo? Vale Me ha matado, tío Me ha matado, tío Con la puta escopeta Dos headshots me ha metido Me ha cambiado ¿Por qué estás corriendo? No me voy a volver a poner, tío Es una obra maestra Quiero... Venir Venir Venid Venid a por mí Espera ¿Me matas? Buena Me cago en la puta Estaba mirando todo el rato el chat, tío Para ver si venían o no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ten como quieras con Kai ¿Dónde estás? ¡Sis balas, tío! ¡Dónde me maté a él! ¡Dónde me maté a él! Estaba detrás el arma, tú Vale, da igual Lo matas, lo matas Se ha tirado, se ha tirado ¿Qué? ¡No! Al cuchillo, al coitelo, al coitelo Te ha ganado por el tiempo ¡No! ¡Joder, tío! ¡Se me encontraba el arma! ¡Desapareció! ¿Me han mandado dinero? ¡No! ¡Ya va! ¡Lol! ¡Ya está, viejo! Me cago en mi vida Ok, Google Traduce esto al alemán Me cago en mi vida ¡Exacto! ¡Toma! Aquí Una de piedra Buena ¿Arma? No lo tengo Nada Ok, Google Traduce esto al inglés ¡Achan, ta tonto! ¡Achan! ¡Achan! Buena Chul Tiro flash Tiro flash ¡Tiro flash! ¡Déjame mi tiro! ¡Uh! Un menudo Drop Frame O Frame Drop ¡Achan! ¡Achan! ¡Hijos de puta! 52 en 2 Compañero Está en gallinero Dos balitas Y muere Ok, Google Ponme la canción De viejo Lesbiano Lo siento No te he entendido ¡Oh! No lo tendréis La zapra Con tu Spotify No tengo Spotify Genomony Pero bueno Mierda El Está en larga arriba Ya está Ya está Bueno, Lemon Unas palabras aquí En ¡Nadie es imposible! Counter Strike Globardos ofensivos ¿Cómo que nada? Ya ves Madre mía Menudas partidas Que estoy haciendo De mierda Amigos Menuda mierda Bueno, chicos y chicas Pues nos vemos En la próxima Calla Vieja o Piroja ¡Bazatant!